Ricardo, ¿qué opinas de esto? Sí, de hecho, como comentábamos hace un momento, mi querido Toño, ya salió el propio Mario Delgado a través de un mensaje en su cuenta de X a celebrar, así lo dice, celebro que se quede Marcelo Ebrard. Me parece una parte, lo está usted viendo ahorita en su pantalla, dice, celebro la decisión de Marcelo Ebrard de seguir participando en el proceso histórico de la cuarta transformación. Siempre confié en que así sería, apunta Mario Delgado, porque es un hombre de convicciones y valores. Su voz será muy importante también para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática del partido Morena. Enhorabuena para Marcelo y todo su equipo, Morena es su causa, etcétera, etcétera. Esto es muy importante, querido Toño, público memorioso, ¿por qué? Porque es cierto que Marcelo Ebrard será visto como una suerte de rémora. Esa es la verdad, no se le puede escatimar esa certeza. Marcelo Ebrard ya no será un personaje confiable ni fiable, ni para los militantes, ni para la gente de las bases, ya no será confiable. Pero hay que ver otra parte, la parte en donde se va debilitando cada vez más la oposición xochilgalvesca. La oposición xochilgalvesca estaba confiando en la enorme posibilidad de que Marcelo Ebrard pasara a engrosar las filas por allá. Es cierto que Marcelo Ebrard ha hecho un recorrido por diferentes estados, no caminando, por supuesto, sino a través de diferentes operadores políticos, y esos operadores políticos todavía tienen una fortaleza en las cámaras locales, tienen una fortaleza en las regidurías, en las presidencias municipales de diferentes estados, y sobre todo, y hay que decirlo, en los estados conservadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Guanajuato, donde tiene una fuerza Marcelo Ebrard interesante, que paradójicamente es panista. En Querétaro también tiene una fuerza conservadora, y allá está trabajando toda la operación política de Marcelo Ebrard, de tal suerte que toda esa operación política se va a poner a favor de, a trabajar a favor del proyecto de Claudia Sheinbaum, a favor del proyecto de la transformación que continuará, desde mi punto de vista. Entonces eso va debilitando las estructuras de la oposición. De ahí que estos personajes como Denis Dreser, como Salvador García Soto, como todos estos señores y señoras, estén saliendo a reprocharle esta debilidad a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard queda muy mal parado al interior del partido morena, sin embargo, queda todavía más mal parado alrededor de los personajes que tenían esperanza en él. Pero bueno, hay que esperar seguramente lo que suele hacer Marcelo Ebrard, arrojarles un poquito de hielo, enfriar estas críticas, pues bueno, con algún tipo de monumento ahí que él pueda repartir, como suele ser el caso. Me parece que quien gana en todo esto es el partido morena, me parece que gana Claudia Sheinbaum, y bueno, Marcelo Ebrard tendrá que morderse uñas y dientes y continuar trabajando para la transformación, pero bueno, pues no lo va a hacer de una manera loable. Hay que esperar también bastantes triquiñuelas, hay que esperar golpes en las costillas, porque el trabajo de Marcelo Ebrard, como el de Monreal, hay que decirlo con todas sus letras, nunca se ha caracterizado por ser un trabajo, digamos, limpio, puro, frontal, sino ha habido muchos golpes bajos. Esto es lo que yo espero, mi querido Toño. Y querido Ricardo, hay muchísimos temas. ¿Qué te parece que vamos al siguiente? Porque estamos sobre el tiempo, la conferencia de prensa mañanera.